¡Sí, amigos! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Su único eduario termina desde Los Ángeles, California, presentando para ustedes GSD, la Tendencia 2024, un programa fantástico el día de hoy donde vamos a ver y conocer los cuatro modelos espectaculares que tiene GSD. GSD, sus Kuri Irons. Así que, amigos, cuatro modelos espectaculares que tenemos en promoción en el mes de enero. Así que, amigos, no se pierdan este evento, el día de hoy, esta presentación es exclusiva con tu amigo y servidor, Eduardo Trevino, desde Los Ángeles, California, presentando GSD. Vamos a conocer los diferentes modelos, los beneficios, los futuros, y vamos a conocer por qué son la tendencia de este año 2024, donde puedes lograr estilos espectaculares. ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Nos hay sonrisos espectaculares! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡No hay sorrisos espectaculares! Esas son las... ¡Wow! ¡Esportaculares! Así que amigos, la presentación es especial el día de hoy Con tu amigo y servidor de Los Ángeles, California G.S.D. Good morning, good morning everyone ¿Cómo están mis amigos de Posta? Espero que estén muy bien Espero que estén disfrutando de este programa espectacular el día de hoy Con su amigo Eduardo Termino desde Los Ángeles, California Presentando el día de hoy G.S.D. Estamos en vivo Estamos contactados en todas las redes sociales Estamos en TikTok Estamos en Youtube Estamos en Whatsapp Estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos lógicamente en Instagram Conectados y lógicamente con su programa favorito Posta en vivo Multimedia expert Eduardo Termino El día de hoy El tema, el topic G.S.D. Good morning Lógicamente las tendencias 20-24 Vamos a hablar de los beneficios Vamos a hablar de los beneficios Lo mejor de lo mejor Con G.S.D. Professional Así que amigos, empezamos este programa con sus cuatro modelos ¿Por qué son tan importantes en este momento las G.S.D. ¿Por qué son tan importantes en este momento las G.S.D.? Las grandes herramientas que duran muchísimos años G.S.D. Professional Está en más de 115 países Lógicamente amigos, nosotros, Uniceos, tenemos la distribución en Los Ángeles Somos uno de los distribuidores Y lógicamente ustedes reciben directamente de la fábrica los productos Así que es muy importante esto amigos Que sepan que es importante tener los mejores productos Y recibirlos directamente desde la fábrica Así que amigos, eso es muy importante con su garantía Y se acercan, se acercan muy pronto amigos Las clases de G.S.D. Professional Así que amigos, hoy es un día especial Y estamos en el mes de enero La primera semana Y lógicamente queremos que ustedes Conozcan y tengan las mejores herramientas Esta tendencia 20-24 Con los mejores precios de mercado Con tu amigo y servidor Eduardo Treviño Desde Los Ángeles, California Presentamos G.S.D. Professional Así que amigos, muy buenos días Muy buenos días Y nos vamos a conocer los beneficios de estos cuatro modelos Y empezamos este hermoso programa del día de hoy Y como siempre te cuido si lo puedes compartir Y con tus amigos, con tus compañeros Quito Corregas Que lo voy a agradecer muchísimo ¿Quiénes somos? La compañía Beauty Search Que estamos localizados en la ciudad de Chema Wey Cristina Así que amigos, lo mejor de lo mejor Las tendencias 20-24 Los mejores estilos Con estas herramientas Y precios Espectaculares Llámenos hoy A Beauty Search Al 1-866-723-2889 O comunícate conmigo WhatsApp Business Al 626-437-2564 Y empezamos English Prayers De Benefers For Cooling Out G.S.D. G.S.D. Professional Para Ustedes De Benefers People always ask me Which curler is best for them Today I'll be showing you G.H.D.'s range Of tongs and wands And demonstrating What kinds of curls And styles they create When using any of the curler range The tongs and the wands I always recommend Power coupling up With G.H.D. Curly Ever After Curl Hold Spray This is amazing For helping the curls To last for up to 24 hours With the hold factor And giving heat protection This is the G.H.D. Curve Classic Wave 1 And it is perfect for creating Undone now Sí, amigos Hay cuatro modelos Espectaculares Está el G.S.D. Sol De 1 25 pulgadas Curl Iron Está el G.S.D. C.R. C.R. Wow Esa es una de las más Populares Y la vendí muchísimo La semana pasada También, amigos G.S.D. Classic Curl Iron De 1 Inch La G.S.G.S.G.S.K.E.N. Para hacer esos Curl It Apretados También está Lógicamente El brush Que es muy Importante Así que tenemos Diferentes modelos Pero los cuatro Más populares Que están en este momento Son G.S.D. Sol De 1 25 pulgadas G.S.D. Creator One G.S.D. Classic Y G.S.D. Team Estos cuatro modelos Están vendiendo Espectaculares Muchos de ustedes Lo compran Del Duo O muchos de ustedes Compran tres Porque les gusta Hacer Diferentes Estilos Rizos suaves Rizos Gramurosos Rizos Combinación De rizos Crear Sus propios Peinados Y sus propios Estilos Así que Continuamos En English Esta es la más popular En este momento Curls The tapered barrel Helps To create Natural curls Deep waves And beachy textures This is the G.S.D. Con tu amigo Eduardo Quirino Desde Los Ángeles California The arm Is great For tucking And sealing The end In Creating Those big Healthy Bouncy Curls Which last All day With added Shine Hey guys Welcome back To my YouTube channel Today We are going To be doing A video All about The GHD Curve range And I'll be Showing you The exact Difference Between all Four What looks They can Create And which One is Best For you So let's Get into It So GHD Curve Is the Name For our Range Of tongs And wands We have Two wands And two Tongs So the Difference Between a Wand And a Tong Is the Arm On the Tong So with The arm You've got The option To wrap The end Inside The arm Or you Can use It to Raffle Hair Around With a Wand You'll need To hold The end Of the Hair Which Mean You'll Get Like A Straight To End To Your Way For Your Curve All Of The Curve Range Have A 25 Second Heat Up Time Which Is Just Amazing It Heats Really Quickly See creas tu propio estilo. Está muy de amor amigos, ustedes lo ven en Hollywood, lo están viendo en todas partes, crear tus propios diseños y lógicamente GSD está diseñada para crear grandes rizos y hordas naturales. La tenacilla de GSD es SOR, tiene un barril grande de 32 centímetros que incluye una pinza ergonómica para sujetar el mechón. La punta fría te ofrece una zona segura para apoyar los dedos y sujetar mientras rizas. Su base de seguridad te permite colocar la tenacilla de forma segura sin tocar la superficie mientras peinas. Así que amigos, una de las características es espectacular. Su cable es bastante grande amigos y lógicamente te ayuda para crear esos rizos espectaculares. Su temperatura, que es muy óptima, esta herramienta trabaja en una temperatura constante y homogénea de 185 grados. Así que amigos, la tecnología más avanzada, la tecnología que tiene espectacular GSD. Continuamos en inglés. So, I always partner this product before I curl, wave, use any of my curve. The Curly Over After Spray has heat protection in and it also helps your curls or your waves last for up to 24 hours, which is great, it's what we always want. So, I'm going to go through and apply in misted layers, so sectioning the hair off with my fingers, just to make sure I've got all of the underneath as well. And then spraying from an arm's width, because we don't want it to wet the hair down too much. I'm just giving each section about three sprays, so it depends how long your hair is as to how many sprays you'd want to give it. But just make sure all of the hair is covered. And then using my detangling comb, I'll go through and give that comb through, just to make sure that the product is distributed evenly all throughout the hair. Okay, so first let's compare the wands. So, section size, when I am curling with any of the curve range, I will tend to take my first section from about the top of the ear and then work in two-inch sections working up the hair. And I will split this section into two. So, we'll start off with the classic wave wand. So, all of the curve range gives that sound when you turn it on, and then it'll also give another little sound once it's heated up, once 25 seconds have passed. There we go. All heated up, so really quickly. So, out of all four curves, this classic wave wand will give you the loosest, almost like Victoria's Secret kind of wave. So, out of all four curves, this is the GSD Sol, the 1.25, the GSD Clear Card One, the most popular, GSD Classic Coolit Iron, the 1-inch, and the GSD King One, which is the, to make sure that it's more tight. We continue on English. So, I'm going to flat wrap the hair around the barrel. And then hold the end. And with all four of the curve ranges, we only need to hold it for five to eight seconds, depending on your hair thickness. If your hair is really thick, you'd probably want to hold it on for a bit longer and go for eight seconds. But on my hair, I tend to hold it for about five to six seconds. And then I just catch that curl in my hands, wait for it to cool down slightly. And that is our result for the classic wave wand. Super loose and sleek. You can see just how much shine it gives to the hair as well. And now that curl has fully cooled, I'm just going to take my detangling comb. And you can see just how much shine it gives to the hair as well. And you can see just how much shine it gives to the hair as well. And if you want more information, communicate with me. We continue with that information on English and Spanish. Lovely, loose, relaxed result it gives. So perfect for undone waves. So the classic wave wand gives this really loose undone wave all down to its shape. So you can see if I hold it like that, it is elliptical shape. So it's really flat on two of the sides. And then it's got shorter edges. So due to its elliptical shape, that's what gives it that really loose under the wave. Okay, next we will move on to the creative curl wand. I'll just turn that one off. So you can see it's cool. Esta se vendió la semana, más de 30 ventas de esta Curry Irons, la GSD Creature One, muy popular, amigos. Les aconsejo, tenemos un precio increíble, ya se están terminando. Así que comunícate hoy a Beauty Sales, al 1-866-723-2889. O conmigo directamente, para que un precio increíble, al WhatsApp Business, al 626-437-2564. English and Spanish, don't worry about it. We continue. The creative wand, because again, due to its shape. So we have a wider base, and then a more narrow end. This allows us to create different shapes in our hair. So if you did want to, just wrap the hair around the base, you would get a wider curl. And then if you wanted to wrap the hair around the more, the thinner ends of the barrel, again, you'll just get a tighter curl. So the technique that I'm going to show you is a twist wrap technique, and it's great for getting those waves that really pop out at the crests. So I'm going to twist the hair first. Pop my wand behind the hair, and then twist the wrist underneath. So twist, wrap, twist, wrap, twist, wrap. Hold the hair again for 5-8 seconds, depending on hair thickness. I'm holding mine for about 6 seconds. Capture that curl. Just let it cool down for a little bit. Pop out the wave. As you can see, just how different that wave is. Compared to my smooth, undone, really loose wave, this one has definitely got more of that beachy texture. And that's just an iconic shape of the bow. That's just an iconic shape of the stick, and it will pop out at the nose of the wand. That really helps to create those beachy undone textures, which I love. So that is the difference between my two wands. So the... Y si amigos, si continuamos con esta información que me están pidiendo con todo gusto, ¿por qué son tan importantes? Las pranches, las curry irons famosas en el mundo con la tendencia 20-24. ¿Por qué amigos? Porque están diseñadas para crear grandes rizos, ondas suaves, ondas naturales. Es la palabra más, creo que la palabra más importante. Natural look. Que se vea algo hermoso, algo, un estilo suave, pero al mismo tiempo que se vea muy natural. Tienen, lógicamente, las mejores... Lógicamente, tiene las mejores sprays, que le llaman, lógicamente, la tecnología. Es la tecnología más avanzada. Su base de seguridad te permite colocar la tenacilla de forma segura, sin tocar la superficie mientras peinas. Otra característica muy importante, amigas, que tiene una lugentud profesional. Su cable es bastante grande. Y lógicamente, amigos, lo más importante que... Ese es el mensaje que siempre deja GSD, la integridad del cabello. Lógicamente, tiene sus productos de GSD para proteger el cabello. Se los aconsejo, precisamente, lo tenemos en especial, los productos para protección del cabello, antes de usar cualquiera de las herramientas. Y, lógicamente, GSD, eso lo recomienda siempre, siempre, 185 grados de temperatura. Así que, amigos, para cada necesidad del cabello, para cada estilo, para cada textura, lo puedes encontrar con estos diferentes cuatro modelos. Muy como voy a repetir, la semana pasada estuve ya yendo a los salones de belleza. Muchas compraron de dos, de tres, porque les gusta y, lógicamente, crean sus propios estilos. Continuamos con estas promociones increíbles y con esta información espectacular de GSD on English. Este cabello está muy popular en este momento. Y, lógicamente, es completamente even y round the whole way. Así que, en todo el cabello, se reúne a 185 grados C, que es nuestra temperatura mínima para el cabello de género. Y, lógicamente, en esta sección, también, el cabello de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género. ¡Séguimos! Y, lógicamente, el cabello de género de género. Y, lógicamente, el cabello de género de género de género de género. género de género de género de género de género. Género de 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 género. o que diga cualquier información que necesitas en inglés y en español así que amigos las especiales están espectaculares y lógicamente los precios están fabulosos comunícate hoy y cómpranos lo antes posible así que amigos el día de hoy una presentación corta pero precisa de lo que es los cuatro modelos las tendencias 2024 así que amigos les agradezco muchísimo el día de hoy hoy fue un programa espectacular conociendo las tendencias 2024 de GST llámanos hoy a Beauty Cell al 1-866 7-23-28-89 o comunícate con tu espectro en multidiafram GST a 6-26 4-37 25-6-4 con estos increíbles modelos GST Sol 1.25 GST 3-1 GST GST 3-1 es el mejor enemigo que también tenemos el cepillo muy importante para dar el máximo volumen lo mejor que lo mejor la tendencia 2024 con GST professional todos los días amigos tenemos diferentes tópicos y recuerden que se acercan las clases de GST professional con tu amigo y servidor el cual a mi lema la educación es el número uno así que amigos educación con GST muy pronto les agradezco su atención y como siempre si puedes compartir este programa con tus amigos compañeros y colegas que lo voy a agradecer muchísimas gracias mis oyentes mi público de Oscar en vivo les agradezco su apoyo y sus comentarios nos vemos el día de mañana con otro segmento educativo y llama hoy haz tu orden por favor a beauty sales al 1 866 723 28 89 o conmigo directamente al whatsapp business al 626 437 2564 gracias que tengan un espectacular día thank you very much bye bye un espectacular Gracias por ver el video.